Nada más y nada menos por primera vez, chiripas boys, y pues bueno, mi canalito sonido Fantasí, así, señor, que nos está acompañando, me voy en latino, mi compañero, sonido cuacuacuacuanala. ¡Esta noche, señores! Esta cumbia ya se la sabe. Pero les digo una cosa, no se la saben ¡Venga para el rayo! Y este es el estilo y el sabor ¡Venga esta noche pa'l festejado! ¡El rayo hermanos Flores! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Puro chiriper! ¡Puro chiriper! ¡Goza, baila, baila la cumbia sabrosa! ¡Musica! ¡Echale sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Esto es el espectáculo llamado ¡Oh my God! ¡Chiripa, goza! ¡Baila, goza la cumbia sabrosa! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Puro chiriper! ¡Puro chiriper! ¡Puro chiriper! ¡Puro chiriper! ¡Gosta, baila, baila! ¡Echale sabor! ¡Al grito de guerra papá! ¡Pero pera, 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 pera! ¡Puro chiriper! ¡Pero chiriper! ¡Goza, baila, baila! ¡Goza la cumbia sabrosa! ¡Al grito de guerra papá! ¡Oh my God! Y para el magnífico inquieto Vázquez Allá en Rose, New Jersey Así se goya, así se suena Soy tu fan Taña, soy tu fan Bigotes Son Chetos bailando, es el primer Cheto bailando Venga ese sabor, venga ese sabor Vamos a bailar, vamos a gozar Venga ese sabor, puro chiriper, puro chiriper Goza, baila, goza, baila, goza Baita la cumbia sabrosa Pero ahora, pero ahora, pero ahora Chiripas Boy, el espectáculo llamado Oh My God Y tu partida fue Cholotema El final de nuestra historia Música Póngale sabor Vamos a bailar Pa' que lo baile el magnífico Con Cholo Valdés y el Pequeño Valdés Echale sabor Ya viene el sonido fantasía a cerrar esta noche Echale sabor Y el amor Y el amor de mi vida Con todo el amor Del mundo mundial La bella letra Ay amor Oye que sabor Con el magnífico mayor Echale sabor Rojas, rojas, rojas Esa no A perro que chulo tema Y si quieres cumbia Y para festejada Laura esta noche Ya que se moche con el tomo Vamos a bailarlo Y el méndigo cacahuate Echale sabor Vamos a bailarlo Así baila Pasey papi Porque Pasey Es de la estrella Ya se va Yeah Señores Damos y caballeros Hasta la próxima Esto fue Chiripas Boys El espectáculo llamado Oh my God Esta noche Que igual Que Diosito me los cuide Hoy, mañana y siempre Por los siglos de los siglos Chiripas Boys Hasta la próxima Chiripas